hola todo el mundo gente bienvenido en el cual estamos aquí con Kredi que tal estas compañero y vamos a reaccionar a el trailer de Monarchs Legacy of Monsters que yo no lo he visto pero creo que tiene bastante buena pinta así que bueno cuando Kredi esté listo lo empezamos a ver en tres bueno voy a poner subtítulos en automáticamente subtítulos inglés no esto lo pongo automáticamente español esto lo pongo más que nada para qué traducido automáticamente madre ya está hay que cobrir mi palma es on fire Monarch was there in San Francisco when the whole city was coming down these guys were taking pictures like they've been waiting for it you think that your father was working for them this stuff wasn't a safe who are they what's Monarch this is the world we live in monsters are in inescapable reality no those files belong to us they are more important than you could possibly imagine this is going to give me a nightmare Muto prime now you can choke down that monarch lie I'm sorry no 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 ¡Cena! Ahí viene, el rey Hola, buenos días, soy Godzilla Godzilla es modo desierto Qué maravilla de trailer, hermano Vilo, escuchame No se han puesto los subtítulos en inglés En español Vale, hay que ponerlo en español Bueno, se me va a huevo, esto da igual Eh, buah Credit, ¿qué podemos destacar aquí? Espérate, lo vamos a volver a ver para analizarlo mejor Pero yo he visto huevos de Mutuo, ¿eh? Eso puede significar que puede aparecer en Mutuo Prime, ¿eh? Ojalá que salga en Mutuo Prime, tío Sería guapo ver algo en Mutuo Prime animado Ya ves, ¿eh? Yo estoy deseando ver el Mutuo Prime con Cg Vale, vamos a ver distintas escenas Vale, vamos a destacar distintas escenas Si se quiere mover el cursor, ¿para cuándo? Claro, si se quiere mover el cursor, vale Gente, quiero destacar esta escena porque Soy el único que a esto le parecen huevos de Mutuo Me parece bastante Es que diría que esto es un huevo de Mutuo, ¿eh? Y que literalmente la cueva esta la cava los Mutuo Prime Porque si te fijas, es una cueva hacia abajo de la tierra O sea, el Mutuo Prime es el único Bueno, junto a los Mutos Es el único Kaiju Que cava un túnel para poner sus huevos Porque los Godzilla lo hacen en cuevas ya hechas Pero el Mutuo Prime lo escapa a cuevas No sé Y aparte, estos son huevos de Mutuo 100% O sea, comparas estos con los de la película del 2014 De la Mutuo Hembra y es que son idénticos O sea, esto es increíble Y poco será también del diseñazo Bueno, del diseñazo Bueno, si el cursor se me pudiese mover Pues la verdad es que sería mejor, ¿eh? Vale Si vemos Aquí literalmente Vemos a Godzilla Con un patrón como de desierto, ¿no? Está como tipo arenoso No sé No sé, pero mola que te cagas, chaval O sea, mola un montonazo En Apple Plus solo, sí En Chatsune Que me voy a comprar yo una peca, de hecho Pues yo tengo Apple Plus Me voy a coger Me voy a sacar una peca Bueno Yo creo que el trailer está bastante, bastante bien También hay que destacar que están Los mismos de la Isla Calavera Como es, por ejemplo Este señor de aquí Este señor de aquí Está también en la película de Kong Skull Island También vemos que está justamente Huyendo De lo que parece ser Una Una Mother Long Una Mother Long Que es como Una Una araña con patas largas, ¿no? Bueno, yo creo que en general El trailer está bastante bien Dejadme por los comentarios Que es lo que opináis vosotros Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos en el siguiente video Ciao, ciao